Música Detenidos en las propias convicciones, cerrados en su rigidez y al final tiranos del pueblo. El Papa Francisco en la homilia de este 13 de diciembre esbozó así la figura de aquellos que en el tiempo de Jesús detentaban la autoridad jurídica, moral y religiosa. Personas sin memoria, capaces de rehacer las leyes totalmente tantas veces que al final olvidaban los mandamientos más importantes del Señor. Pero sobre todo incapaces de perdonar, porque se consideraban perfectos mientras eran vanidosos, soberbios y orgullosos. Intelectuales de la religión, los ha llamado el Papa, que llevaban adelante la catequesis del pueblo con una moral hecha desde su inteligencia y no desde la revelación de Dios. Por esto afirmó el pueblo humilde, pobre, descartado por esta gente, se alejaba del Señor. Pero atención, también hoy prosiguió el Papa, en la iglesia hay también este espíritu de clericalismo. Hay clérigos que sintiéndose superiores no escuchan a los pobres y a los sufrientes, los enfermos y los encarcelados. El mal del clericalismo es una cosa muy burta, es una edición nueva de esta gente. Es la vítima la misma, el pueblo pobre y humilde que espera del Señor. El Padre siempre ha cercado de acercarnos a nosotros, ha enviado el Suo Filio, estamos esperando. Esperando, esperando, una tessa, joyosa, insultante. Pero el Filio no es entrado en el juego de esta gente. El Filio es andado con los malados, los pobres, los escartados, los publicanos, los pecadores, los prostitutos. Porque, también hoy, Jesús dice a todos nosotros y a aquellos que son sedados del clericalismo, los pecadores y los prostitutos y van adelante en el regno del cielo. ¡Gracias por ver el video!